Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Gonzalo, este canal se llama Arreglando Cosas. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente mientras sigo luchando con la hermosa... Pero antes un mensaje de nuestro querido sponsor PCWay. ¿Sabías que PCWay es la empresa líder de fabricación de PCBs con más de una década de experiencia en el rubro? Pedir tu proyecto de PCB es tan fácil como ir a cotización instantánea, cliquear en PCB de pedido rápido y tenemos un millón de opciones para elegir. Y además de, obviamente, PCB estándar, PCB flexible, PCB avanzado. Y recuerden que pueden buscar en Internet proyectos gratuitos en formato Gerber, directamente subir acá y pedirlo. Y si no saben dónde buscar, PCWay tiene una sección de proyectos compartidos, que si cliqueamos acá, nos lleva a un lugar que tiene miles de proyectos que podemos directamente elegir, cliquear, añadir al carrito. E incluso PCWay ofrece el servicio de montaje, así que podemos hacer que ellos hagan todo el trabajo. Además, PCWay ofrece servicios de CNC, impresión 3D, placas metálicas a medida y moldes inyectados. ¿Qué esperas? ¡Animate! Hacé tu primer pedido a PCWay y después me contás. Muchas gracias a PCWay por auspiciar el canal. MSI, que todavía no lo he encontrado a la vuelta, pero sigo trabajando gracias a la ayuda de Gastón de Ejes Computación y a muchos de sus comentarios que me dejaron en el video anterior. Todavía no le vamos a soltar la mano. Y creo que este fin de semana voy a subir seguramente una especie de video más corto, un update de lo que estuve intentando probar en la MSI. Porque me parece interesante porque básicamente ahora ya para mí es un caso estudio, más que una reparación. Porque a medida que voy probando y voy investigando, voy aprendiendo más cosas. Y está bueno por ahí que todos los que están así a mi nivel aprendan también conmigo. Así que seguramente este fin de semana va a haber un update de la MSI. Así que estén atentos si están siguiendo a la MSI. Pero no es lo que nos trae hoy al canal. Hoy es un tipo de video que hace muchísimo tiempo que no hacemos, que es algo recuperado de la calle. Seguramente los suscriptores más viejos se acordarán de videos, varios videos que hice en su momento de cosas recuperadas de la calle. La realidad es que antes se encontraban muchísimo más, sobre todo en pandemia. Yo ya lo había explicado. Y después dejaron de aparecer las cosas por arte de magia, ya no se encuentran más nada. Pero ocasionalmente se encuentra alguna que otra cosita. Y yo no puedo evitar agarrarlas, sobre todo cuando hablamos de computadoras como el caso de hoy. Por más que sean computadoras viejas o súper viejas o no tan viejas, es como que salgo dentro mío que no puedo dejarlas morir ahí en la calle. Yo creo, y estuve pensando por qué. Estuve pensando por qué me pasa eso. Y para mí tiene que ver con, obviamente, como todo es de nuestra infancia. Yo crecí en los 80, 90. Las computadoras las empecé a ver más en los 90, obviamente. Y si no me acuerdo mal, empecé con una... Sí, mi primer PC de escritorio fue una 386. Así de viejo soy. Pero sus momentos eran carísimas. Y entonces hoy en día volver a ver esos hardware tirados al lado de los tachos es como que me da un dolor en el alma y no lo puedo evitar. Seguramente a más de ustedes les debe pasar lo mismo. Y tengo un montón de computadoras que podemos revisar. Tengo la bolera llena de computadoras viejas. Pero esta es una que encontré el otro día. Y me llamó la atención más que nada porque hacía muchísimo tiempo que no veía una computadora tirada. Es vieja, ya les voy a anticipar, es vieja. No sé bien qué computadora es, no la revisé. No la tengo entera porque el gabinete estaba bastante dañado. Pero sí les saqué un video de cómo estaba cuando la encontré. Así que ahora les voy a poner el video. Y ahí la tienen entonces. Obviamente las lectoras esas no las agarré. Ni la discotera tampoco porque tengo un millón. Ahí tenemos la compu por adentro. Estaba media como desenchufada, torcida. Pero lo interesante... Bueno, el gabinete me gustó que tenía esto. Casi lo agarro por eso. Porque tenía todos los stickers originales de la compu. Ahí atrás también. Pero tiene los discos rigidos. Generalmente no se encuentran los discos rigidos. Lo que no tenía, obviamente, es la fuente. Porque generalmente se la arrancan para reciclar el cobre. Y no tenía tampoco los cables IDE. Yo tengo cables IDE. Obviamente fuente tenemos. Y la tenemos acá. La desarmé y me llevé las partes que me interesaban. Porque ya no tengo espacio para otro gabinete más. Y aparte, como les decía, estaba roto y sucio. Pero acá la tenemos. Tenemos nuestro motherboard. Una hermosa placa de red. Una placa de video. Vamos a dejar por acá. Y acá adentro tengo los discos rigidos. Que también los vamos a revisar. Y como les decía, igual va a ser un video un poco diferente. Porque más allá de, obviamente, que los vamos a probar. Que los vamos a revisar. Que estos discos funcionan y que tienen adentro. Tenía ganas de hacer, siempre tuve ganas de hacer un poco de arqueología. E investigar, por ejemplo, cuándo salió cada parte. Y si encontramos cuánto salía en su momento. Comprar cada una de estas partes. Ahora vamos a investigar qué tipo de discos son y de qué tamaño son. Por ejemplo, yo me acuerdo, todavía el día de hoy. Cuando compré mi primera placa de red. La tuve que ir a comprar a una exposición en la rural. Porque no se conseguían. Fuimos a comprarla con mi amigo. Compramos una cada una. Y hicimos una red. Era vecino también. Hicimos una red de casa a casa con cable UTP. Y así podíamos jugar a juegos como el Quake. Y me acuerdo que había salido carísima. Y ahora, obviamente, están completamente en desuso estas placas. Pero me siguen dando una nostalgia terrible. Pero bueno. Tenemos una placa de red. Calculo que la marca debe ser Network. UT8DS era el modelo, no creo, ¿no? Bueno, acá encontré una placa de red muy similar. Pero esta es ISA. Esta es PCI. La que tenemos acá. Pero la marca es... Calculo que es YesNetwork. Ahí también tenemos YesNetwork. Pero lo loco es que todos estos componentes viejos. Cada vez más se están vendiendo más caros. Sobre todo en los países más desarrollados. No tanto en nuestro país. Pero en Europa y en Estados Unidos. Este hardware viejo como que se está revalorizando. Y muchas de estas placas a veces son carísimas. Ya. Yo creo que en algún momento va a llegar acá también. Obviamente cuando nosotros evolucionemos al mismo nivel. La gente va a empezar a... O sea, estas cosas ya van a haber desaparecido completamente. Y la gente va a buscar por nostalgia y por tratar de correr software en equipos de la época. Se van a revalorizar. Por ejemplo, de hecho, esta placa... Bueno, esta es ISA. Es más vieja, ¿no? Pero esta se vende 24.10 euros en Europa. Sí, es súper similar. Súper similar. Así que bueno. Ahí tenemos entonces nuestra linda placa de red Network Yes. Con conector de red UTP. Y también tiene para conector de coaxil. En esa época también se usaba un montón. Y tenemos una placa de video. Obviamente el motherboard no debe tener salida. No tiene salida de video. Tenían como tenían antes. Tenemos una placa de video dedicada. AGP en este caso. O sea, el motherboard tiene su puerta de AGP. Y es una Intel... A ver si sacamos el modelo. Ah, acá creo que hay. A ver. Intel RH V740. Ahí dice. No sé si llega a la era. Ahí dice. A ver, vamos a investigar. Por ejemplo, vamos a poner Release Day. A ver si aparece. Es esta de acá. Es una placa de fines de los 90. Del 98. A ver si tenemos precio. No. No hay precio de cuando se lanzó al mercado. Por ejemplo. Lo que les decía. Miren esta placa. En eBay España. Y en eBay.com. Que esto debe ser Estados Unidos. ¿No? En España la están vendiendo a 83,64 euros. Esta placa. Y en Estados Unidos a 90. En esos mercados se están reevaluando un montón estos hardware viejos. Si es exactamente la misma placa. Por eso. No digo que guarden todo lo que encuentran. Pero algunas cosas yo creo que en un futuro van a tener un valor importante. Y bueno, sabemos si funciona, ¿no? Eso lo tenemos que probar. Pero bueno. Ahí tenemos nuestra linda placa de video. Y vamos a ver entonces los discos. Esto sí es raro encontrar. Generalmente los discos o se los roban o los sacan cuando tiran las computadoras. Tenemos. Este es el que me parece más raro. Este es muy de la época. He tenido un montón de estos discos Maxstor. Este es de... El 99. O sea, toda la compu es más o menos de esa época. Por lo que vemos. La placa de video es de fines de los 90, 98, 99. Este disco también tiene la fecha de manufactura de 99. ¿Y de qué tamaño es? Es un disco de 4.3 GB. Es IDE, obviamente. Esperemos que funcione. Y este otro sí. La verdad que es raro. Es un disco de 20 GB. 20.4 GB. Ahora vamos a buscar. A ver si en algún momento, si fue algún disco más importante. Quantum Fireball LST. Calculo que debe ser el modelo, ¿no? Quantum Fireball LST. A ver si encontramos algo. Ah, una publicación de Mercado Libre. A ver. No sé si es el mismo o el mismo. Pero parece ser el mismo. Sí, este es de 30 GB. Este es de 20 GB. Pero evidentemente se siguen vendiendo. Debe ser, estimo, que por el tema de que sea IDE, ¿no? Pero vamos a ver si encontramos algo en el exterior. De vuelta. Acá tenemos Quantum Fireball. Fue una marca que... De Quantum, obviamente. Que hizo discos desde 1995 a 2001. O sea, de vuelta cae en el mismo periodo del resto de la máquina. Eran de 5400 revoluciones. Ah, bueno. Esto es de menos capacidad. Ah, después aumentaron la capacidad. Este es el Fireball LST. A ver si está acá. Acá está. LST. Claro, en el 99. O sea, es toda una máquina hecha en el 99. Todo con componentes del 1999. A ver si tenemos precios. Me encantaría saber. Eso es lo que a veces me cuenta encontrar. Que me encantaría. Que sea más fácil de encontrar. Que son los precios de cuando salieron, ¿no? Pero ven, por ejemplo. En Estados Unidos, en Amazon, se vende este disco a 71 dólares. En eBay, 44 dólares. Como les decía. O sea, allá se están valorando muchísimo más estos hardware viejos. Yo estimo que debe ser por eso, ¿no? Porque no se consiguen. Y de dar mucha gente buscando hardware viejo. Pero a ver si... Acá me lleva de vuelta la página. A ver si acá tenemos precio. Vamos a buscar acá. Price. Bueno, de vuelta. No tenemos precio. Y el otro es bastante más clásico. Este no lo vamos a buscar. Porque este tipo de MaxTor. Yo me acuerdo que eran bastante comunes acá. Así que ahí tenemos los lindos discos rígidos. Y vamos al plato principal. Que es el Marble. Y acá lo tenemos. Tenemos un AGP. Tres PCI. Y un ISA abajo. O sea, es un Marble que obviamente. Entra en un periodo donde convivían las tres tecnologías. Entonces es un... Ojo, que por ahí al tener las tres tecnologías. Puede llegar a ser un Marble que... Que sí se va a evaluar bastante caro, ¿no? Después de conectores. Tiene incluso... Tiene USB. PC2. Tiene cubiertos COM. Puerto de joystick. Y tiene placa de sonido integrada. ¿Eso es una placa de sonido? Tenemos que investigarlo, ¿no? Dice Foxconn. Y la verdad que parece estar en muy, muy, muy buen estado. Eso me sorprendió. El gabinete estaba medio medio. Pero los componentes estaban bastante bien. Procesador Intel. Tenemos dos módulos de RAM. Acá tiene medio roto un conector. Yo calculo que debe ser cuando arrancaron los cables. Y tiene las conexiones rarísimas como tiene las conexiones del panel frontal. Todas puestas acá en el medio del Marble. Esperemos que funcione. Los capacitores parecen estar todos bien. Tiene un integrado creativo acá. Sí, debe tener una placa de sonido. Qué bueno. Creo que es la primera vez que veo un Marble de esta época con una placa de sonido integrada con un chip creative. Ahora vamos a investigar este Marble porque parece interesante, ¿eh? Calculo que debe ser este el modelo. E-1-3-9-7-6-1. A ver. No, esta no es igual a esta. ¿Será que ese no es el modelo del Marble? Tal vez si enciende podemos ver en el video su modelo más exacto. Acá atrás. Dice BI440ZX. No creo que eso sea... Ah, ojo. Me parece que sí. Es esta, ¿no? Con ese... A ver si es exactamente igual. ¡Eh! La encontré. Es exactamente igual. A ver si se vende... Sí, esto es eBay. A ver a cuánto se vende. 143 euros esta placa. Este es el precio de venta, ¿no? No quiere decir que se venda ese precio, pero... Uy, tenemos en Internet Archive el disco que vino original con la Compu. Eso está bueno saberlo. Para el tema de los drivers y todo eso. Bueno, acá tenemos toda la información técnica de la máquina, ¿no? El socket. Socket 370, PGA 370. Chipset. Intel 440ZX. Hasta 100 MHz. De FSB. Máximo de RAM de 512. Y acá cuánto tenemos, ¿no? La Compu tiene dos módulos de 64 MHz. O sea, tenemos 128 MB de marca... No sé qué marca es. Es AM. No la reconozco. Y la otra, a ver si es igual. Estimo que debe ser también de 128, ¿no? Esta no dice. Pero debe ser. La verdad que está en tan buen estado la Compu que... Yo creo que debe funcionar. Para mí... Porque obviamente la tiraron... La deben haber tirado porque es vieja. Pero por ahí la tiraron porque dejó de funcionar también. Obviamente, ¿no? Aunque a veces puede dejar de funcionar la fuente. Y tiraron todo porque era muy viejo. Pero bueno, ahí tenemos entonces nuestra hermosa Intel. Acá también tiene roto. Se ve que cuando le arrancaron los cables ID. Le arrancaron un cacho de plástico. Pero por suerte los pines están ahí. Y vamos a sacarle. A ver si le podemos sacar el procesador. Aunque es la verdad que no sé si... No sé si tiene mucho sentido sacarle. Vamos a sacarle. Vamos a cambiarle la pasta. ¿Por qué no? Uf. Como imaginaba, esto está recontra, recontra agarrado. Oh, salió. A ver. Sí. Creo que por lejos es la pasta térmica más dura que vi en mi vida. Incluso... Y estaba bastante mal aplicada igual. Y ahí tenemos nuestro hermoso procesador. BBB 524P 400. 128 SL 37X. Y ya que estamos vamos a darle con la Sclamatic. Bueno, ahí le saqué todo. Vamos a ponerle el procesador. A ver la pila de BIOS. Estimo que... O no es la original. Está completamente muerta. No. Está completamente muerta. Vamos a poner una pila nueva. Bueno, esta no está nueva, pero... 3,02. Ahí está. Bueno, entonces lo que voy a hacer es... Vamos a ordenar un poco esto. Voy a traer una fuente. Y... Vamos a conectarla a ver si vive o no vive. Ya seguimos. Bueno, acá volvimos. Y estuve como 20 minutos tratando de hacer funcionar esta capturadora de porquería que compré. Hace un tiempo que nunca la había usado. O sea, básicamente entra VGA. Sale HDMI. Pero no sé. El OBS... O sea, no sé si la computadora. No sé si el cable VGA que estaba usando. No había forma. Estuve pronto con otra computadora. No había forma de hacerla funcionar. Así que vamos a ir a la vieja usanza. Y vamos a conectarla directamente a la tele. Y vamos a filmar la tele con nuestra querida CJ Cam. Pero entonces, acá la tenemos. Todavía, obviamente, no la enchufé. Acá tenemos la fuente. Las memorias ya están puestas. Tenemos los discos. Y acá tenemos el VGA. Así que vamos a ver cómo la conectamos para que no esté muy incómodo, ¿no? Sobre todo el tema de la fuente. A ver. La fuente tiene que ir conectada ahí. Ah, le tenemos que sacar esto, ¿no? Sí. Conector de acá. Ahí está. Vamos a ponerle power a la fuente. Encima, todo esto puede ser un terrible fail. Porque puede ser que la computadora no funcione. Y no sepamos por qué. Otra cosa que me estoy dando cuenta es que seguramente voy a tener que... No sé si funcionará con los USB. Teclado y mouse no creo. Si es que arranca algo. Si no, voy a tener que ir a buscar USB 2. A ver. Eso está conectado. Primero no vamos a conectar los discos. Primero vamos a conectar el motherboard. Ah, la placa de video. Y yo necesitaría otra cosa porque esto va a quedar, claro, va a quedar medio alto. Vamos a ponerle algo abajo. A ver si con esto es suficiente o no. Sí, perfecto. Tengo también la chapita. La chapita la agarré, obviamente, del gabinete, ¿no? Bueno, vamos a conectar el video, ¿no? A ver qué hace. Vamos a poner la CG Cam. Ahí está grabando. No sé bien cómo se va a ver. Está medio de costado, pero bueno. Es lo que se pudo lograr. Está todo medio improvisado esto. Vamos a darle power. Esperemos que no huele nada. Voy a correr igual por la ruta. Arrancó. Algo está haciendo mucho ruido. Hizo pip. Tiene, ah, claro, tiene el... Tiene... ¡Eee! Está viva. No se puede creer. Qué linda pantalla. Ahora, lo que está haciendo ruido es el cooler de mi fuente, me parece. Está andando medio mal el cooler de la fuente. Pero esto se apagó. Se habrá apagado porque no tiene nada. Ahora, vamos a apagarla un segundo. Tenemos un serio problema con el cooler de mi fuente. Ahora voy a ver si consigo otra fuente. Y ya se bien. Bueno, ahí la puse medio de costado y ahí no está haciendo tanto ruido. Está medio... Me parece que está medio mal el cooler, pero la fuente funciona bien. Vamos a conectarle los discos rígidos o un disco rígido a ver qué es lo que hace. No sé cuál será el disco que estaba puesto como master y cuál es como slave. Vamos a primero conectar... O podemos conectar los dos, ¿no? Pero vamos a conectar uno. Vamos a conectar acá. Acá. Ah, este tiene los pines doblados. También se los doblaron. A ver si los podemos ingresar. Ahí tiene los pines doblados. Hmm. Se ve cuando arrancaron los... Los cables CD le doblaron los pines. No quiero jugar mucho con los pines para que no se rompan. A ver ahí si llega a entrar el cable. Sí. Bueno, tenemos un disco. Ahora vamos a darle power de vuelta. Está bien. Ahora no arranca sola porque... La habíamos reseteado la BIOS antes. Cuando sacamos la pil y todo. A ver, tenemos power on. Son estos dos pines de acá. Sí. Sí, tenemos video. Je. Me asusté. Ah, no conecté el power del disco. Ahora sí. Vamos a ver si arranca el disco también. Power. Ahí está. Ahí arrancó. Arrancó el disco. Por lo menos no hace ruidos... Extraños tipo... RAC RAC RAC. A ver qué hace. Pero es como que se pone negro. Y no hace más nada. A ver. Le voy a conectar el teclado. A ver si funciona por USB. Y si podemos acceder a la BIOS. No creo. No creo que tenga soporte nativo para USB. El teclado no se prende. Ah. Ojo, eh. Hice un tasar VIP. Eh. Ahí tenemos información. Legacy Keyboard Detected. USB Legacy Enable. Se está viendo eso, ¿no? Seamos Settings Wrong. Seamos Display Type Wrong. Press F1 to Run Setup. Loan Setup. Sí. Entramos al Setup. Está medio raro el display, ¿no? Boot Settings. ID Configuration. Ah. Estamos puestos en Secondary ID Master. Quantum Firewall. Ahí lo detectó perfecto. Tendremos que colocarlo en el otro... Ahora lo vamos a colocar en el otro slot. Quiero ver qué hace. Si avanza algo más o no. No me acuerdo si por el hecho de estar Slave. No deja arrancar un sistema operativo. No sabemos si hay un sistema operativo ahí. No. Ahí no usamos nada. Vamos a cambiar de lugar el disco. Igual tengo mis dudas de que sea el monitor. Si no, voy a traer un monitor normal. Ahí está puesto en el otro slot. Vamos a aportar F10. F10 to Run Default Values and Continue. Vamos, vamos. Cargame algo. Cargame algo. Drive. Ah. Drive A. Error. Está bien. No importa. Continue. Ahí no he perdido la señal. Pero no se ve nada. Voy a dejarlo acá y voy a buscar un monitor. Y vamos a ver si con el monitor es algo diferente. Porque le tengo duda a este televisor monitor. Bueno, ahí traje mi hermoso y chiquitín Philips cuadrado BGA. Vamos a ver si logramos algo diferente. También ordené un poco. También conecté el otro disco. Así probamos también el otro disco. A ver si tiene algún sistema operativo o algo. Pero bueno, vamos a darle arranque. Uf. Ahí está el Maxster. Hace mucho más ruido que el otro. Igual tenemos conectado como primary este me parece. El Quantum. Pero acá la pantalla está mucho más centrada. No se nos corren los caracteres. A ver. F1 to Zoom. Y tenemos cursor acá arriba. Que eso no lo veíamos en el otro. Yo no entendía qué pasaba. Estaba la pantalla toda negra. Igual al principio perdía imagen. Perdía la conexión. Pero después no. Y claro, estaba el cursor este puesto acá arriba. A ver, vamos a esperar un poco. Lo que pasa es que puede ser que no tengan nada los discos. Aunque tendría que tirar error de tipo un disco no boteable. No lo escucho procesar mucho. Sí. Me cruzó Windows XP Professional. Me está jodiendo. Funciona. Tiene sistema operativo. Tenemos dos. El Professional y el Home Edition. Acá pone el clasic se ve más derecho. Vamos con el Professional y el Home Edition. Professional. No se iniciar a Windows. Había un problema de comprobar el disco del hardware del equipo. No se puede ir al disco de inicio seleccionado. Comprueba la bruta de inicio del hardware. Bú. Vamos a probar con el Professional. Home Edition. ¡Liz! ¡Sí! ¡Está cargando! Es el MaxTor que tiene el sistema operativo. Pero se ve que hace el override y toma el MaxTor que tiene el sistema operativo. Mira que... Vamos. No me falles. Es una sinfonía de ruidos esto. No sé. Cargó unas cosas y se quedó pantalla negra. No me falles. Por favor. ¡No! Se reinició. ¿Qué pasa si le desconecto el MaxTor? Voy a probar desconectar el MaxTor. Que me parece que es el que tiene el sistema operativo. Pero me parece que debe estar fallando. El Quantum es mucho más silencioso. ¡Vamos, bebé! ¡Wow! ¿Qué mensaje raro que tiró? Algo. Run Basic System Halter. Si no, como última instancia lo vamos a hacer. Lo vamos a conectar a la PC. Y vamos a tratar de investigar a ver qué tienen adentro. Por lo menos a ver si encontramos algo divertido. No se inicia el Windows porque falta el siguiente archivo. Windows Config System. Para reparar este archivo y no se probará a instancia de Windows. Pero se inicia la reparación. ¡Ah! Vamos a hacer eso. Vamos a conectar los discos a la PC. Y vamos a ver si tienen algo útil. Y si no, bueno. Lo damos por terminado. Nuestra arqueología de esta PC de la basura. Ya seguimos. Bueno, entonces acá estamos con nuestros hermosos discos. El MaxTor y el Quantum. Quantum y nuestro dispositivo. Con esto vamos a conectarlos a la PC. Seguramente más de uno lo debe conocer estos dispositivos. Están más que nada orientados para discos viejos. Los discos y grandes, ¿no? Los 2.5. Los 3.5 de las notebooks. Generalmente ya hay adaptadores que no necesitan fuente aparte. Estos discos necesitan una fuente aparte. Y por eso nuestra fuente. Tenemos ahí. Vamos a probar con el Quantum primero. Me está faltando un cable. Entonces vamos a sacarle el SATA porque no lo necesitamos. Vamos a empezar con el Quantum. Y quiero ver si realmente está vacío porque este no cargó nada. Ahí arrancó nuestro Quantum. No sé si hace más ruido ahora. Es porque no tengo el resto de la máquina haciendo ruido. Lo escucho más. Sí. No lo están viendo. Esperen. Wow. Funciona perfecto. Pero... Sí, también tiene Windows esto. Babys Phone Stuff. Uy, fotos, fotos. No, no. ¡Ah! Bueno, hay fotos personales de alguien ahí. Che, este disco funciona perfecto, ¿eh? Una pena que no lo hayamos podido abrir en la compu. Debe haber algún problema con el Windows, evidentemente. A ver... Flash drives. Me tiró un aviso de posible virus. No vamos a ejecutar nada igual que esté tranquila. Games. Ah, ¿y qué era Shard? ¿Shard era para Symbian? No me acuerdo. Shard Maker incluso tiene. Bueno, eso no lo puedo mostrar. Son imágenes de bebé. Videos. Sí, son todos videos personales de alguien. Hay un video de Korn acá. A ver si lo podemos abrir. Se ve muy mal. Lighting the Moon. Imágenes de la Luna. Un BMP. Bueno, tiene muchas cosas personales, ¿no? Tenemos un montón de música. ¡Wow! ¡Qué bueno esto! By Groups. A ver. Die Totenhausen. Bien ahí. Maximum de Hormones. Social Tendencies. GBH, ¿qué es? Uh, ¿qué tenemos acá? Solos de... Batería. Drum and Bass Guitar Solo. Japanese Triumphs. Montón de imágenes. Montón de imágenes de un teléfono. Aplicación. La cantidad de cosas que tiene este disco. Siempre borren los discos o sáquenlo antes de tirarlos. No dejen tanta información personal. Pero vamos a sacar este disco y vamos a probar el otro. A ver qué hace. Este me parece que está liquidado. Este está liquidado porque tarda un montón. Tarda un montón en abrir Windows. Va a intentar abrir Windows. Y ahora está intentando un montón en leerlo. En leerlo. ¡Eh! ¡Sí! ¡Lo abrimos! Está liquidado este disco. No abre nada. Tarda mil horas en abrir. O no, me está abriendo nada. No. No, se colgó todo. Tranquilo, tranquilo. Descansa en paz. Y así concluye nuestra aventura por la arqueología de las PCs encontradas en la calle. Tengo un montón de otras PCs encontradas en la calle sin revisar. Dejenme abajo en los comentarios si les interesaría seguir haciendo este tipo de videos cada tanto, obviamente, ¿no? O qué otra cosa les gustaría ver en este tipo de videos, si es que les gusta. Y lo hacemos. Lo hacemos porque en algún momento a mí me divierte, pero la verdad no tengo ni idea si a ustedes les gusta o no. Así que estaría bueno saberlo. Ahí tenemos nuestra hermosa Intel recuperada. No sé qué voy a hacer. Tal vez la guarde, tal vez la publique en el shop. A ver si a alguno le interesa usarla para hacer algo. Lo mismo la linda placa de video Intel. Más allá de todo, espero les haya gustado el video. Si les gustó y no están suscriptos, es un excelente momento para suscribirse. Si quieren contribuir económicamente, acá abajo les dejo los links cómo hacerlo. Y si quieren formar parte de la producción del canal, tienen la página de Patreon. Ayuda muchísimo. Estos son los Patreons del canal. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Chao.